Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Una delegación de chicos y chicas de la Escuela Técnica Roberto Roca que habían ganado el certamen nacional, viajaron a Suiza a representar a la Argentina en el Mundial de Robótica obteniendo, estando entre los primeros 50 lugares de más de 162 delegaciones y para nosotros es muy importante haberlos podido recibir en la Cancillería porque para nosotros cada argentino o cada argentina que sale al mundo a representarnos sea a través del deporte, sea a través de la parte académica sea a través de este tipo de competencias de robótica sea cualquier acción que represente al país para nosotros cada uno de estos argentinos y esas argentinas son nuestros embajadores y para nosotros tiene un doble valor porque además de representar a nuestro país representan a la ciudad de Campana así que estos embajadores de la escuela estos alumnos, estas alumnas de la Escuela Roberto Roca que fueron embajadores de nuestros países en Suiza los recibimos en la Cancillería y les manifestamos todo nuestro apoyo todas nuestras felicitaciones por el trabajo que hicieron porque además no solamente nos representaron sino que también nos contaron que pudieron colaborar con delegaciones de otros países que por ahí tuvieron algunas dificultades porque recibieron los materiales para realizar el rebote un poco más tarde y no llegaban con los tiempos fueron, colaboraron eso habla de solidaridad habla de la importancia de que Campana representantes de Campana y de Argentina den una imagen positiva del país y den una muestra de solidaridad, compañerismo y de trabajo en comunidad internacional creo que esos son los valores más importantes que tanto la Dante Alighieri como la escuela Roberto Roca cada uno de sus lugares generaron a partir de las distintas acciones poniendo no solamente a Argentina en una posición muy importante sino también a la ciudad de Campana nosotros estamos haciendo que el Palacio San Martín que es la sede protocolar ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores por la cual han pasado cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de toda parte del mundo que han visitado a nuestros cancilleres y a nuestros ministros pueda estar abierta a la comunidad pueda estar abierta a todos aquellos argentinos y aquellas argentinas que nos han representado y nos representan en el mundo aquellos argentinos y aquellas argentinas que quieren visitarlos los alumnos de la Escuela Roca han podido realizar una visita guiada por el Palacio San Martín por el Museo de la Diplomacia este edificio histórico que alberga la Cancillería desde hace décadas y que es un edificio emblemático porque es la cuna de la diplomacia argentina la cuna de la representación argentina ante el mundo por eso que cada vecino de Campana que tuvo, tiene o tendrá una representación internacional para nosotros manifestarle que las puestas del Palacio San Martín estén abiertas que cada embajada y cada consulado que tiene Argentina en el mundo está a disposición es más que una necesidad un compromiso que asumimos de la Dirección de Diplomacia Pública de la cual estoy enfrentando en la aldea de la Número de la Capricornia